Se tuvo que llevar a Canel para este lugar. ¿Cuál fue la estrategia? Te lo voy a poner ahora. Pero vamos a ver cómo ellos montaron un showcito para tratar de hacer ver de que ellos tienen un gran apoyo del pueblo. Esto viene siendo como la obra de teatro de Yo me erizo. Bueno, esto es Zongolamaya 2.0, obra teatral. Observa. ¡Amen! ¡Amigos! ¡El pueblo está contigo! ¡Amen! ¡Amigos! ¡El pueblo está contigo! ¡Amen! ¡Amigos! ¡El pueblo está contigo! Amén, amigo, la maya está contigo. Amén, amigo, la maya está contigo. No sé si es un amigo. Amén, amigo, la maya está contigo. No sé si es un amigo. Amén, amigo, la maya está contigo. No sé si es un amigo. El chiquito que ponían en la televisión cubana. Trencito que recorre los caminos. ¿Cómo es? Cuéntame las cosas que tú ves. Es idéntico. Es idéntico. Por más que tratan de engañarnos, todas esas imágenes las van a editar ahora para tratar de hacer ver que él tiene el apoyo del pueblo. Bueno, ahí mismo en la maya, un joven le hizo solamente una pregunta. Porque a ellos les gusta hablar, pero no les gusta que nadie les pregunte nada. Entre tanta multitud, un solo joven, un solo cubano se atrevió a hacer una pregunta. Y al momento fue rodeado por la seguridad del Estado y por la policía. De hecho, no hemos sabido más nada de él. Hermanos, repórtate si estás en la calle, si te están vigilando, repórtate que estamos para apoyarte. Simplemente esta pregunta. Escucha. de esos cambios pero déjame terminar y después y entonces bueno bueno buenas tardes tú sabes que si yo supiera que cada vez que voy a un lugar van a pintar los lugares estuviera todos los días lo que yo estoy de acuerdo contigo es que no lo debemos hacer por una visita lo debemos hacer siempre todo esto es falso toda la gente que está aquí son chivatonas son de la seguridad del estado pero aparte la gente tiene que entender de que ese es el trabajo de Canel y no es de ahora ha sido de siempre le echan la culpa a los de abajo cuando en realidad ellos son los culpables de todo lo que está pasando lo que hay gente todavía que piensa de que la culpa es el de los de abajo que los dirigentes de abajo se lo están robando todo y lo poquitico que envían desde arriba no llega a la población por culpa de esos dirigentes ese es el trabajo del policía bueno y el policía malo Canel vendría siendo el bueno yo soy el bueno y ustedes son los malos y todas las visitas que se hacen en Cuba todas son programadas ¿por qué Canel no va a algún lugar sin avisar? ¿por qué todo es programado? fácil ¿para qué? para que todo esté preparado para que cuando llegue el jefe cuando llegue el dictador decir no, la culpa no es mía no, no, no ¿cómo es esto? si aquí todo está bien ¿qué es lo que está pasando? yo tendría que ir a todos los lugares si por mí fuera fuera a todos los lugares para que lo pintara no, Canel tú sí sabes perfectamente porque tú ves programas como este tú ves las noticias tú ves las denuncias lo que sea la estrategia del policía bueno y el policía malo seguimos viendo qué fue lo que le pasó a un cubano que le dijo oye tú sabes que pintaron hace 10 días antes que tú llegaras por solamente decir eso observa ahora señora a pagar los abogados para adriar porque ya la policía lo tiene rodeado miren la policía lo tiene rodeado así no 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 Y cuando viene a ver Hasta esa pregunta es cuadrada Entre tanta gente Que una persona Se ha levantado Eso está muy pero Vaya, esfuércense un poquitico más Porque tampoco les creí Y esa pregunta ¿A quién hizo ver bien? Porque no hizo ver Mala Canela, al contrario Lo hizo ver bien Y él que es un tipo fronterizo Que no sabe hablar Que no responde lo correcto En el momento indicado Tenía la respuesta adecuada ¿No te parece misterioso De que Canel haya respondido Como se debía responder en ese momento? Fíjate que la gente Sí, sí, sí al momento No les creo nada Fíjate que en todos esos días Han estado guardiando A todos los opositores A los periodistas independientes Te voy a poner Cómo citaron verbalmente A un periodista independiente Que acaba de salir de la cárcel Estaba preso Por las manifestaciones pacíficas Del 11 de julio Y la policía fue para allá Porque a todos los tenían controlados A los más calientes No los dejaron salir de su casa Estaban vigilados Estaban presos Ellos siempre se adelantan Pero bueno Este opositor se plantó Y le dice Oye Si no me das una citación De verdad Una citación verbal No funciona No es válida Escucha Verbalmente está en contra De la ley de procedimiento penal Ariel López Águila No tengo No Es una violación A la ley de ejecución penal Ayer yo fui Mira Mira lo que te voy a decir Y da la cara Si es que tiene un poquito de valor Ayer yo fui A la fiscalía El fiscal me dijo Que la citación Que usted me dio Es una citación ilegal Que no procede Y que no tenía que presentarme Por tanto y demás Sigue cometiéndose Toda clase de violaciones A la ley de procedimiento penal Ustedes No pueden Ustedes no pueden Proceder de esta forma Porque es ilegal Y como es ilegal No lo voy a hacer Tienen que proceder Conforme a la legalidad Tengo derecho a un abogado Tengo derecho a nombrar un abogado Tengo derecho a 72 horas Con antelación Para una Para una ¿Cómo se llama esto? Para una Para una situación oficial Y por tanto y demás Como están violando Las leyes establecidas en Cuba No voy a participar ¿Ok? No voy a ir Porque esta es una violación A las leyes Y tienen que proceder Conforme a la ley Ariel López Águila Vocero de la seguridad Del estado Tú sabes qué cosa es que por una motico Porque por eso es que están En la policía Por una moto Por un uniforme Tú sabes qué cosa es reprimir A tus mismos vecinos Gente que tú conoces Porque en todos estos pueblos La gente se conoce Se criaron juntos Estudiaron juntos En las escuelas Son los peores realmente Pero nada Sabemos que la dictadura Siempre tiene Un tira y encoge A veces aprieta A veces afloja Porque lo que le gusta Darle al pueblo Es pan y circo Bueno ya no hay pan Es calabaza Yuca Y circo Miren cómo de momento Que yo todavía Me estoy preguntando Cómo la gente Tiene la cara Las ganas La fuerza De celebrar No sé qué En Santiago de Cuba En un lugar Y en Camagüey La seguridad del estado Coordinó una conga Una conga Para entretener Al pueblo No hay corriente No hay agua No hay comida Y todavía me pregunto ¿Qué están celebrando? Mira esto ¿Qué están celebrando? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.